Un cortecito, corto y sencillo, rápido aquí Dice, estas mujeres son loquitas con el flow del enano Y más cuando las llamo y le hablo colombiano Sos que mamacita, vos estás muy rica Aquí le damos piso al piro que se pica Rayan el capo, directo para el mundo La misma puntería, a los derechos y a los zurdos Pasen, pasen, que yo los invito Se preguntan si es improvisado o está escrito Porque es lo mismo, las líneas son perfectas Nadie me tira porque mi boca me apesta Escupo fuego, ácido sulfúrico Sin payola, sin contrato, tengo mi público Sin mamaera, sin bichote récord La saco pa' afuera y te lleno de hueco Estamos en guerra, ponte los chalecos Soy carretera, alias Left Hand Weapon Ya mata al género que se ponga la pila Tú pa' la cola, yo no tengo que hacer fila Estoy resbalando sin vaselina Tú le metes bien, pero no estás en mi liga Esto es como si fuera Floyd con pateado Dice que eres el más duro, pero a mí no te ha enfrentado Tú eres un mamao, bacalao, Goya En esto lo mato como Aquiles en Troya No me interrumpan, que este es mi Max Blue Y cada vez que salgo estoy haciendo bullying Rapperitos, tomen asiento Que en la pista se encuentra el maestro Soy experto, educando a los niños Por eso las mamás me dan mucho cariño Dale, prenda los grullos Por encima de mi cadáver, este año es tuyo Yo tengo el control remoto Quédate en tu viaje mientras yo sea el piloto Esto para mí es muy fácil Entro sigiloso, como un ninja assassin Te refresco la memoria, yo soy un oasis Hago experimentos con tu cuerpo como Nazi El Hitler está en la casa Le canto a los satélites pa' que me vea en la nada Mucho cerebro todavía tan primitivo Vengo a acelerar el proceso evolutivo Yo soy otra cosa, con esa te dejo Trépate pa'l ring a ver si puedes con verdejo Antes de hablar de mí, mírate en un espejo Soy como una estrella, me ve cerca y estoy lejos Puedo sonar antipático Pero mi vida es de aspiraciones como asmático Trae en el capo Cortecito aquí pa' vacilar La pista ni iba con el Twitter Pero fue rápido ahí Pa' dejarme sentir antes que llegue el mes del amor Me vengo con muchos temas de amor y sentimiento Pa' que lloren Si aquí estuviera en el sonar de los censos Les hace Era Sin mamá era récord, sin bichota récord, papi Sigue el área metro pa' mandarle el bicho a todo el mundo Pagándole los estudios Haz lo que tú quieras Y yo sigo desde la montaña matando la poca liga Buscándome una bautita por Facebook Gracias a los que apoyan a la largo de la corta La gente va a saber quién soy yo ¿Está bien? Tranquilo Trae en el capo ¿Sabes quién es? ¿No? Tu pesadilla Habla